Sacamos a consulta pública lo que será la nueva ordenanza que regule cómo debe ser el comportamiento de los vehículos de movilidad personal en nuestra ciudad. Vehículos de movilidad personal como los patinetes que tanto vemos últimamente. Queremos contar con la participación de todo aquel que tenga algo que aportar en esta ordenanza, porque entre todos construimos una Cartagena mejor. ¡Gracias!